El Estado español en relación con ADIF Ese escándalo señalaba que junto al enriquecimiento de unas pocas empresas con la construcción del trazado de alta velocidad en el Estado español, también existía la irregularidad, la financiación ilegal, existían los sobres. Esa empresa se llamaba Corsan Corbián, la empresa señalada por sus irregularidades mantenidas con ADIF o en connivencia con ciertas personas de ADIF. Esa misma empresa ejecuta tramos en Euskal Herria, en concreto el tramo Tolosa-Ernialdea, un tramo que fue adjudicado por 104 millones de euros y que al 77% de su ejecución ya computa por 118 millones de euros. Ese desfase de 14 millones de euros solo justifica en un millón y medio el incremento del IVA y en dos millones el incremento del coste de los materiales. El resto, más de 9 millones de euros, son sin justificar. Esa empresa, Corsan Corbián, ha metido 9 millones de euros sin justificar en el incremento de un tramo del trazado del tren de alta velocidad a su paso por Euskal Herria. Es por tanto tiempo de que se explique a la sociedad vasca por qué se ha producido ese incremento que no está justificado. Y es, desde luego, tiempo de que el gobierno vasco explique, si puede, que en Euskal Herria no está existiendo un sobrecoste irregular, que no estamos pagando los ciudadanos y ciudadanas no solo el enriquecimiento de unas pocas empresas constructoras, sino la financiación irregular de algunos. Se dan todos los indicios para pensar que hay algo más que meras irregularidades administrativas. Eso ya lo dice el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Podemos hablar directamente de un supuesto caso de malversación de fondos públicos. Nos gustaría, por tanto, que el gobierno vasco demostrara, si es que puede, que son solo irregularidades de carácter técnico y que no hay malversación de fondos públicos. Pero con indicios tan claros, como decimos, le toca al gobierno vasco demostrar que no hay malversación. El gobierno vasco tiene que demostrar que ese rumor cada vez más extendido en la sociedad vasca de que también en Euskadi, con las obras del TAP, algunos se están enriqueciendo a costa del conjunto de la ciudadanía, es solo un rumor. Porque las irregularidades se están dando, como señalamos hoy aquí. Oregi, Ana Oregi, la consejera, aseguró que se siguieron todos los trámites. Eso es falso. El propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ya desmontó esa teoría. Ahora le toca a Oregi demostrar que ese sobrecoste de más de 9 millones de euros sin justificar a la empresa Corsan Corbián tiene algún sentido. Y si no, desde luego, el camino que le queda son los tribunales. Oregi, la consejera, aseguró que ese sobrecoste de más de 10 millones de euros sin justificar a la empresa Corsan Corbián tiene algún sentido.